Ahora vamos a saludar a Julieta, quien es la mamá del joven agredido y robado a la salida del boliche el domingo a la madrugada, fue esto. Julieta, ¿cómo estás? Buen día. Cristian Rosso te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Contanos un poco, ¿qué le pasó a tu hijo a la salida del boliche el domingo a la madrugada? Bueno, eso fue aproximadamente 5 y 30 de la mañana, ahí en el boliche punto 3. Él se había ido con un compañero, como ella al salir, bueno, fueron agredidos verbalmente por estos chicos. Y cuando ellos, bueno, decían, vamos, ya que ya terminaba, o sea, hablaban entre ellos, mi hijo y su amigo. Bueno, entonces el grupo de chicos le comenzó a decir dónde van a ir ustedes, no se van a ni un lado, y vamos a pelear, le decían. Y bueno, cuando mi hijo le responde que ya se iban, empezó a sentir golpes, dice él de atrás, que ya tenía aproximadamente 10 chicos rodeados a él, sería, y al compañero. Y bueno, los dos pudieron correr, mi hijo corrió unos 100 metros, pero los demás chicos lo alcanzaron, ya que varios de ellos andaban en moto. Y ahí empezaron, digamos, a pegarles, a tumbarlo al suelo, y bueno, pegarles patadas por todos lados y todo, por todos lados sería. Qué locura, ¿cómo está él? ¿Cómo terminó su estado de salud? Porque si bien sabemos que le robaron, ¿cómo está él de salud? Y él está bien dentro de todo, digamos, está con dolor del cuerpo, los brazos, las piernas, y bueno, ahora tiene el turno para ver la costilla, porque siente dolor y le hicieron placas para ver si no hay algo, algo ahí que esté pisurado, o sea, algo porque siente dolor al respirar y eso. Una locura, estamos hablando de una historia de una patota, de un grupo, hay que tomar dimensión de esto, de un grupo que lo agredió salvajemente, porque lo tiran al piso y por lo que contás, lo empezaron a patear sin mediar ninguna discusión, salvo la amenaza previa, y después lo corrieron, lo tumbaron al piso y ahí lo empezaron a agredir. Sí, sí, sí. Bueno, por suerte un vecino se acercó, él cree que es un vecino de ahí, porque el señor apareció a pedirle que paren, que lo dejen de pegar, y bueno, los chicos como que se asustaron y se fueron en las motos, como que dispararon. El señor creería que él habrá llamado a la ambulancia, así que se habrán asustado a los chicos y, bueno, se fueron en sus motos. ¿Y cómo es? Si no interviene el vecino, podría haber sido más grave aún. Sí, 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 yo creo que gracias a Dios y a este señor, él hoy lo puede contar a la historia, si no, no sé qué hubiera pasado. ¿El compañero también está golpeado o el compañero alcanzó a escaparse? No, al compañero también le alcanzaron a pegar, lo tumbaron, todo, pero él se alcanzó a disparar y se metió en una casa ahí nomás, también a 100 metros, por ahí se metió en una casa, dijo, y se escondió ahí. Sí, pero también le alcanzaron a pegar, le tumbaron un diente de una piña, sería. Qué locura. ¿Qué edad tiene tu hijo y el compañero? Mi hijo tiene 28 y el compañero, no sabría decirte, pero está entre 22. Bien. ¿Y tu hijo los conoce a estos individuos que lo agredieron? ¿Había tenido algún problema anteriormente? No, no, él no los conoce. Nosotros hace poco tiempo vinimos acá, no somos de acá, eso es lo que ellos le decían, que ustedes no son de acá, y claro, al hablar y eso, como que nosotros se identifica que somos del norte, digamos. Nos pasa en todos lados, no somos de ese lugar, hace poco tiempo estamos, no, o sea, no conocemos nada. Claro, bueno, pero eso no justifica tamaña agresión. Vos decís que sí, que sí igual los agreden por, y de alguna manera identifican que no eran conocidos de acá, que este grupo los ataca porque lo identifican que no eran de las parejas. Sí, sí, yo pienso que ellos estaban seguros que no eran de acá, serían los dos, porque el chico también es del norte. ¿Y han venido por trabajo ustedes aquí a las parejas? Sí, sí, vinimos por trabajo acá. Bien. Sí. Y han conseguido trabajo, están viviendo ya hace un tiempo, por lo que me decís. Sí, 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 ya estamos acá, viviendo acá ahora. ¿Tu hijo también trabaja? Sí, sí, él está trabajando. Él está trabajando. Con todo esto de la golpiza, ¿tuvo que dejar de trabajar? ¿Cómo está? Sí, él está con certificado médico, hasta hoy que lo vea un traumatólogo, la cosquilla, que siente mucho dolor, y hoy vamos a ver a ver si le sigue dando unos días, a ver qué tal en la radiografía que le hicieron ayer. ¿Qué le robaron? ¿Le llevaron pertenencias, el celular, la billetera? Eh, plata, creo que sí, el celular, no, porque al tumbarlo a él lo rompieron, al caerse se rompió toda la pantalla, sería todo el celular, y las zapatillas, le robaron las zapatillas, sí. Bien. Y a los chicos también le pedían las cosas, pero él salió disparate, que no le dio nada, le pedían las zapatillas, que se saquen la ropa, el pantalón, le pedían todo. ¿Hicieron la denuncia? ¿Qué te ha dicho la policía respecto del hecho? Eh, sí, él le hizo la denuncia, pero hasta ahora no tenemos novedades, y qué pasó, hasta ahora no hay novedades, de qué... Aparentemente es un lugar donde podría haber cámaras, que haya, de alguna manera, se puede a lo mejor tener alguna imagen de lo que pasó esta noche, Eh, concretamente, él, el Tuico, ¿recuerda dónde lo terminan golpeando, más o menos, en qué tira fue, en qué calle? Sí, 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 él recuerda, en frente, y en frente del boliche, y después por la 8. Por calle 8. Por calle 8. Ajá. Por calle 8. Sí, él le dijo, sí, a la policía, que ahí hay cámaras, muchos saben que en ese lugar hay cámaras, y que yo creo que tienen las cámaras, y... Sí, esto, tu testimonio es un toque de atención, porque yo te iba a preguntar también si él tiene algún golpe en el rostro, en el cráneo, porque eso también es peligroso, ¿él tiene algún golpe en el rostro? Sí, sí, tiene, eh, justo debajo de los ojos, eh, un pequeño cortecito, que está hinchado, y después la boca, eh, gracias a Dios, bueno, los dientes, todo eso, está golpeado ahí, pero, hinchado, pero, eh, nada, nada más que eso, digamos. Hay que terminar con esto, no se puede, no se puede aceptar este tipo de agresiones de patotas, de lo peligroso que pudo haber sido, tu hijo, por suerte, está bien, ahora está chequeando las lesiones para ver el tema, como bien decía, de la intercostal, de las costillas, si hay alguna lesión un poco más importante, ojalá que no, pero vale tu testimonio para decir basta, esto no puede pasar, debe haber castigo para los que agredieron a tu hijo. Sí, yo, eh, lo único que quiero como madre es que, bueno, que la justicia pueda llegar a, con los que hicieron esto, y que, porque es un hecho de violencia, que hoy, ayer fue mi hijo, la otra vez fue este señor de, que también le pasó lo mismo, y mañana puede ser otro, y... Te pregunto, ¿tenés la información de quienes, de que quienes agredieron a tu hijo son los mismos, o serían algunos de los que agredieron al chofer de la traffic, viniendo de Correa a las parejas? Sí, 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 bueno, da para tomar cartas del asunto, porque, eh, tanta impunidad de golpear primero al chofer de, de la traffic, y ahora a tu hijo, demasiado ya. Sí, 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 sí Queremos que así sea y bueno, muchas gracias por su atención y por... No, por favor.